En este vídeo vamos a imaginar que somos un griego. Un griego puedes imaginártelo en el año que quiera siempre que entres dentro del siglo V o IV a.C., que es cuando enmarcamos cronológicamente la época clásica de Grecia. Pero, sintiéndolo mucho, tienes que ser ateniense. No te puedo dar a escoger otra polis, en otro vídeo haremos un ejemplo sobre otra polis, pero esta vez vamos a ser ateniense, simplemente porque es la polis, la ciudad-estado griega más estudiada y la que ha generado más fuentes y datos. Por lo tanto, a fin de aprender algo más, aunque este vídeo pretende ser bastante cortito, pues vamos a ser ateniense. No vale escoger ser pericles, por ejemplo. A todos nos gustaría ser alguien importante, la sociedad de la Grecia del momento, pero, sintiéndolo mucho, la enorme mayoría de esa sociedad sería campesina, que se dedicara al pastoreo, currantes, pobres, básicamente, o incluso esclavos, podríamos ser. Entonces, a partir de ahí, somos ateniense en época clásica, aunque nosotros no sabemos que estamos en época clásica, ni siquiera que vivimos en el siglo V a.C., de hecho, ¿quién demonios es Cristo? De clase media o baja, económicamente, y nuestra polis, nuestra ciudad-estado, Atenas, entra en guerra. ¿Qué pasa ahora? En nuestro contexto histórico no existen los ejércitos profesionales, a excepción de nuestros vecinos los espartanos, que, claro, si tienes a un ejército de esclavos que te hagan el trabajo manual y lo necesario para la subsistencia de la ciudad-estado, pues, claro, así cualquiera puede ir desobrado por la vida y dedicarse a entrenar para la guerra. Pero no es nuestro caso, ni el nuestro en Atenas, ni el de la mayoría de las polis que nos rodean, sino que nosotros nos tenemos que dedicar al campo, al pastoreo, como hemos dicho, y, aparte, tenemos que costearnos nuestro propio armamento para la guerra. Tú, el de ahí, ¿cuál es tu oficio? Soy alfarero, señor. Y tú, Arcadio, ¿cuál es tu oficio? Escultor, señor. Escultor, ya. ¿Y tú? Soy herrero, señor. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¡No! 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 Somos los ciudadanos y los esclavos, los de la propia Atenas, los que tenemos que formar el ejército. Por lo tanto, en nuestra época, la diferencia entre población civil y población militar no existe. Aquí es una misma cosa. Tenemos diferencias sociales, siempre las hay, en el ámbito civil y en el ámbito militar, aunque actualmente sí que distingamos, ¿no? Pero aquí, aunque la posición social en la que naces influye, por supuesto que influye, lo que realmente te marca en un cuerpo u otro del ejército es tu poder adquisitivo, la capacidad económica que tengas para costearte tu armamento militar. El estado, Atenas, no suelta ni un mísero drasma para costear la panoplia de los combatientes. Si queremos proteger nuestro cuerpo y atacar con armas, la tenemos que pagar y aquí es donde entra la división. Los más pobres irán como remeros a los trirremes. Allí recibirán una paga por un servicio durísimo en las condiciones fatales de una batalla en el mar. Pero tenemos la mejor flota de la Hélade, así que un respeto a estos señores. Los ricos serían escogidos como oficiales y podrían cochearse un caballo además de su mantenimiento. Si ya escasea la comida para nosotros, imagínate para alimentar a un caballo. Pero no pienses que estos caballeros nos miraban por encima del hombro y nos hacían sentir denostados. Eso podía pasar en el Ágora de Atenas y entre los puestos del mercado, pero en la batalla no. Aquí los griegos tenemos honor y nosotros, los que podemos pagarnos el armamento necesario para combatir a pie, somos los protagonistas del ejército. Combatir sobre un caballo, lejos del enemigo tirando flechas como ese cobarde de París cuando clavo su flecha en el taón de Aquiles, o lanzando jabalinas como algunos peltastas mercenarios que alguna vez he visto contratados por Atenas, no está bien visto y es cosa de hombres sin agallas. Así que los arqueros y la caballería se utilizan poco en la guerra y el cuerpo principal y clave en la batalla es el que formaremos nosotros, los hoplitas. El momento de la guerra se va acercando. Como tenemos que cochear nuestro propio armamento, ¿qué necesitamos? ¿Qué tenemos que comprar antes de que llegue esa guerra? Necesitamos una espada, una lanza y con bronce nos harán la coraza, unas grebas, el casco y un gran escudo redondo llamado aspis, en nuestro idioma griego, o también llamado hoplón, por el que nos hacen llamar hoplitas. Y es que el escudo es clave en nuestra formación en falange. Se trata de líneas compactas formadas por unidades pesadas, nosotros, los hoplitas, y con nuestro escudo protegeremos la mitad de nuestro cuerpo y la mitad del cuerpo del compañero a nuestro lado. Así que asegúrate que las dos empuñaduras del escudo están bien sujetas. Deberemos mantener firme el brazo introducido por el brazal del centro del escudo y aferrar con la mano el otro brazal del ribete. Así defenderemos la vida de nuestro compañero y la nuestra propia. Y si tienes esclavos o puedes comprarlos, también te los llevas a la guerra, para que te asistan durante las treguas y luchen contigo durante la contienda. A la guerra vamos siempre en verano. Esto es por dos razones. Una, porque si hay que ir lejos y hay que navegar, es el mejor tiempo para poder surcar los mares de la helade, ¿no? Y, sobre todo, porque es el momento en el que el campo nos reclama menos trabajo. Es decir, recordad que hemos dejado nuestros quehaceres campestres en Atenas. Y ahora nos vamos a ir a la guerra, pero vamos a ser guerreros solo por un tiempo del año. El resto del año somos campesinos. Entonces, antes de irnos a la guerra, hemos tenido que recoger la cosecha de cereales, vital para nuestra subsistencia y la de nuestras familias que se quedan en Atenas esperándonos. Y después de la guerra, después del verano, en septiembre u octubre, según el clima que haga ese año, tendremos la vendimia. La guerra, tristemente, es algo habitual. Por eso tenemos tanta cerámica con motivos bélicos, monumentos funerarios, la decoración en los templos también ilumina ciertos pasajes guerreros y los discursos políticos siempre están impregnados de guerra. Nuestros escudos también solemos pintarlos con símbolos apotropaicos. Esto significa que nos protejan del mal, básicamente. Y religiosos, como la cabeza de medusa o el caballo alado Pegaso. Pero últimamente están comentando algunos oficiales y entendidos de esto que sería mejor llevar todos el mismo símbolo pintados en el escudo, como hacen los espartanos, que llevan pintado la letra Lambda. Esa especie de A, que sería para actualmente, pero que realmente es la L en inglés de la cedemonia. Y así podremos identificarnos mejor en la batalla y nos da un carácter más homogéneo. No sabemos muy bien por qué tenemos que batallar contra un enemigo que hoy lo consideramos enemigo, pero mañana quizás es nuestro aliado. En nuestro contexto histórico, el honor y el respeto hacia nuestra poli, hacia nuestra libertad, es excusa más que suficiente para ir a matar al vecino. Pero antes de partir, tenemos que consultar el oráculo y estar atentos a los augurios. Una mala interpretación o hacer caso omiso a los mensajes que nos mandan los dioses puede dar al traste con nuestra expedición militar y nuestra querida Atenas caería en desgracia. Si finalmente marchamos a la batalla, saldremos con la comida racionada para mes y medio o dos meses como mucho. Así que no nos queda otra que saquear allá por donde vamos si se alarga la contienda. Y si no se alarga, también. La idea es someter al enemigo al máximo nivel que podamos. Por tanto, arrasaremos con todo lo que podamos coger y destruiremos todo lo que no podamos llevar. De esta forma, podremos mantener al enemigo bajo nuestra dependencia, tanto económica como política. El miedo nos acompaña a todos mezclado con la camaradería, pero no podemos dejar que nos vence el miedo porque de nosotros depende la defensa de nuestra ciudad y de nuestras familias, además de nuestras tierras y nuestra propia vida. En caso de derrota, mucha suerte tendríamos que tener para morir en el acto, en la batalla. Lo normal en nuestra época es morir desangrados o por una infección causada por el corte de la espada del enemigo o la lanza. O peor aún, podríamos ser capturados con vida y vendidos como esclavos. En caso de victoria, el botín de guerra traerá riqueza a nuestra ciudad de estado y seremos nosotros quienes saquemos el dinero vendiendo a los enemigos como esclavos. Así que, arriba el ánimo compañeros, que la batalla está a punto de comenzar.